Hola, hola mis queridos leones del zodíaco. Hoy vamos a tener la lectura para ustedes de la semana del 9 de febrero al 15 de febrero 2020. Esta lectura recuerden que es de forma general, no es para nadie en específico. Si les gusta le pueden dar like, si quieren suscribir a mi canal pueden activar la campanita. Recuerden dejarme sus comentarios y sus sugerencias también. Ok, y sin más vamos a hacerle la lectura a nuestros queridos y amados leos. Ok, para la semana de febrero 9 a febrero 15, 2020. A ver, vamos a ver quién nos trae la semana de nuestros queridos leos para del 9 al 15 de febrero 2020. Ok. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Día lunes. Vamos a ver qué tenemos para el día lunes para nuestros queridos leones y leonas. El día lunes dice que tenemos opciones, tenemos desbalances, tenemos negociaciones. Ok. Tenemos que tomar decisión, tenemos que tomar una decisión importante y lo que estoy viendo es que eso solamente está en tus manos. Tienes que estar bien enfocada, bien enfocado en ver todas las opciones, los pros y los contras antes de tomar esta decisión. Ok, mis queridos leones, saben que para el día lunes vas a tener que tomar decisiones o bien enfocada, bien enfocado. Para el día martes parece que tus decisiones van a ser las correctas porque vienen triunfos. El día martes es un día de logros, es un día de estar orgulloso, es un día de orgullo para ti misma y para ti mismo porque es un día en el que vas a lograr eso por lo que trabajaste. Entonces, ok, un día de sentirte bien orgulloso, orgulloso de ti misma y de ti mismo por haber logrado tus cometidos. Muy bien, eso se llama enfoque. Ok, vamos a irnos para el día miércoles. En el día miércoles dice que hay pasión, hay nuevas pasiones que vienen en tu camino. Bueno, vienen nuevas pasiones, está diciendo que probablemente tienes, vas a tener el fuego, vas a tener el poder del fuego de tu signo. Ok, vas a tener la oportunidad de hacer un viaje, vas a tener, vas a tener proyectos a corto plazo realizados, vas a tener tu sexualidad al high, lo más alto. Ok, vas a sentirte bien energética, energético, vas a estar bien eufórica, eufórico. Eso va a ser para el día miércoles, para el día jueves. Dice que eso es, wow, después de esto, pura pasión, pura conexión. Me parece muy bien, una semana del amor y la amistad, vas a estar a puro fuego. Ok, vas a estar a puro fuego, vas a estar bien apasionada, bien apasionada, bien conectada con tu otra mitad. Es una conexión súper linda, súper, lo máximo. Ok, esta carta me gusta porque esta carta es una conexión súper, lo máximo que tú puedes tener conectada con tu alma gemela. Entonces, eso va a ser para el día jueves, para el día viernes, tenemos que, tienes que, tienes que dejar un poquito las indecisiones y tienes que creer más en ti, ok. Tienes que no rendirte en el primer no, tienes que dar batalla y tienes que mantenerte fuerte porque tú eres la leona y el león de zodiacos. O tú no eres fácil, so, da batalla porque sí, no te me rindas tan fácil, ok, mi leoncito, mi leoncito. Eso va a ser para el día viernes, el día sábado, el día del amor y la amistad. Ese día es el día de tus deseos realizados. Va a ser un día espectacular del amor y la amistad para ti, mi leoncita y mi leoncito. Dice que la vida va a ser, la vida ha sido generosa contigo y te va a dar eso, ese día te lo va a demostrar que tú te mereces lo que tienes y lo que tienes va a ser, lo que vas a recibir va a ser algo bien bonito, tus deseos, todas esas cosas que tú has anhelado se te van a convertir en realidad para el día del amor y la amistad el día sábado. Muy bonito, para el día domingo dice que hay que tomar una pausa y hacer un recuento de toda la semana para ver a dónde fuimos, a dónde vamos, ok. Es un día de que uno tiene que recapitular, tienes que recapitular de todas las cosas que ya pasaron y al mismo tiempo vas a estar bien conectado con las oportunidades que vienen más adelante para la próxima semana. Eso va a ser el día domingo y vamos a decir que el tema de tu semana es no fajarte con nadie, no discutir con nadie como siempre digo, calladita te ve más bonito. Evitar todo tipo de conflictos, evitar todo tipo de competiciones, no... Es una semana de disfrute, no es una semana para fajarte con nadie, no es una semana para tomártelo personal, para nada. No, déjalo ir todo, déjalo ir todo, haz que todo te resbale porque vas a tener una semana fabulosa, mi querido Leo y no permitas que nadie te dañe tu momento porque va a ser un momento bien bonito, ok. Espero que les haya gustado la lectura, si les gustó denle like, recuerden activar la campanita para que se suscriban a mi canal y no olviden dejarme sus comentarios. Son muchas bendiciones, espero que así sea para ti Leo y nos vemos en el próximo video. Chao.